Uno defiende lo suyo, ¿verdad? Yo estaba claro que no había cometido ni una falta y de hecho, pues, ¿por qué quedé libre? Porque hubo una... Por un lado estaba la medición y por otro lado estaba el examen de medicina legal que me exoneraba que yo estuviera tomado. Entonces, esa contradicción hizo, pues, que yo quedara en libertad. Así es que yo, lo que siempre dije, que es más importante el examen de medicina legal porque se te ve cómo estás, cómo estás en tus funciones, y todo eso. El alcortes es algo que te miden y no sabes si está regulado, si no está regulado. Entonces, ante esa discrepancia entre un examen y el otro, es por eso que la señora jueza decidió, pues, que no podía, pues, que quedara en libertad. Yo no quisiera entrar mucho porque no quiero contradecir porque no manejo los términos legales y no quiero, pues, insinuar a una cosa que a lo mejor no necesariamente es así. No estaba bien sustentada la prueba en todo caso. Además, yo, Paul, lo dijiste a lo mejor que yo. Absuelto. O sea, los pormenores son jurídicos y yo no los puedo manejar, pero ya terminó todo y le dio gracias, pues, quedé absuelto de todo. Y nada, ahorita solo esperar un momentito para firmar ya el acta final y nada, una experiencia nada más que me queda para tomar en cuenta, ¿verdad? Así que agradecerles el apoyo a través de ustedes, a todos los aficionados que estuvieron pendientes y dándome su... y exteriorizando su apoyo. Así es que nada más y un saludo a todos. ¿Pediría perdón a la afición por ser presidente? No, no le voy a pedir perdón porque no he hecho nada malo. De hecho, pues, estoy quedando absuelto. No sé, no hay ni por qué... Absuelto en su totalidad. En su totalidad, sí. Gracias.